Andas diciendo Andas diciendo que soy perdido Yo soy cumplido con mi deber Nada me importa lo que critiquen Yo seguiré con mi proceder Yo nunca he dicho que soy un ángel Porque comprendo que no es así Toda esa gente que sabe tanto Mira lo suyo y déjeme a mí Gente embustera, levantan pasos No más pa' tener que platicar Pero un día todo se paga Y de esas cosas se hace acordar Yo soy muy libre de vivir Viendo en Texas con mis quereres Voy a brindar Porque me gustan dos, tres mujeres Y si es posible dos o tres más Que te embustera, levantan pasos No más pa' tener que platicar Pero algún día todo se paga Y de esas cosas se hace acordar Chulada de mujer Dice Echó los ojos Los que tienen esa linda joven Que estoy mirando Que miradita Esa que me estaba matando Yo la voy a convencer Esa que me estaba matando Esa bonita Su hermosura Mi ha deslumbrado Por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Que chulada, de mujer Que cuerpo, que cal, que ojitos bonitos Ojitos que brocan el juego del amor Que cuerpo, que cal, que ojitos bonitos Ojitos que brocan el juego del amor Que chulos ojos Son los héroes que alumbran mi alma Cuando me miras Cuando me miras Parece que estoy soñando Y no quiero despertar Que cuerpo, que cal, que ojitos bonitos Ojitos que brocan el juego del amor Que cuerpo, que cal, que ojitos bonitos Ojitos que brocan el juego del amor Vamos a enviar de los boleros de antaño De ayer y hoy Los recordamos de la siguiente manera Cobarde, vente Dice Y esto es pa' que se acuerden de aquellos tiempos El catálogo de oro Y esto es pa' que se acuerden de los boleros de antaño Ayer te abandoné Bebaldemente No me importó tu pena Me fuiste indivente Después No sé por qué Te fui queriendo Con un amor tan grande Que todavía no entiendo Me vires hoy Un infierno a sufrir De tristeza y dolor Sufriendo voy Con la herida mortal Baby, sin su amor Ayer Ayer Te abandoné Cobardemente Hoy que te quiero tanto Que soy indiferente Mi vida es hoy Un infierno a sufrir Un infierno a sufrir De tristeza y dolor Sufrir Sufriendo voy Con la herida mortal De vivir sin tu amor Ayer 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 Te abandoné Cobardemente Hoy que te quiero tanto Que soy indiferente Que soy indiferente Que bárbaro Que buena pieza Enviamos con la tinta De mi sangre Con pereguillo Era un papel Que de una cesta Recojido Como estas letras Dedicadas A mi madre Estoy impreso No tengo Curma Ni lápiz Por eso Escribo Con la tinta De mi sangre Tal vez partiste De ese mundo Traicionero O algo muy grave Te he impedido Visitarme Una cosa Da valor A mi existencia Tu bendición Que no te quiera De alcanzarme Hay gente buena Que aunque pobre Respetada Otros tan ricos Que pueden comprar Los bares No me digo Si les falta En este mundo La bendición Y las caricias De una madre Como el destino De esta carta Desconozco Tal vez jamás Llegué a las manos De mi madre Te suplico Me perdonen Sin unir Me desconozco El apellido De mi padre Hay gente buena Que aunque pobre Respetada Otros tan ricos Que pueden comprar Los bares Son bendigos Si les falta En este mundo La bendición Y las caricias De una madre Y las caricias 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 Dame Dame tu amor Y dice ¿Por qué no me dejas mujer Mujer que te hable? Mujer que te hable Mujer que te hable Mujer que te hable Y las caricias 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 Mujer que te hable 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 Debajo de aquel árbol Me pongo yo a pensar Te ver a aquel nidito Que muy solito está Paloma, palomita Regresa por favor No ves que tu palomo Siempre llorando está Donde quiera que tú estés Yo te voy a encontrar Tal vez herida estás Y no puedas volar Yo siempre buscaré Contigo quiero estar Debajo de aquel árbol Donde tu nidito está Paloma, palomita Regresa por favor No ves que tu palomo Siempre llorando está Donde quiera que tú estés Yo te voy a encontrar Tal vez herida estás Y no puedas volar Yo siempre buscaré Contigo quiero estar Debajo de aquel árbol Donde tu nidito está Sale ¡Sale! ¡Allá! Del otro lado del portón Enviamos pues Esto es Del otro lado del portón ¡Márcale, compañero! Deja, compañero ¡Sale! Por andar robando ajeno, he pagado yo muy caro Así como yo me la robé, así me la robaron Por andar cortando flores en jardines extranjeros La floresta va en mi casa, se la llevo el jardinero Y mi cabeza muy fría sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Por andar robando ajeno, he pagado yo muy caro Así como yo me la robé, así me la robaron Por andar cortando flores en jardines extranjeros La floresta va en mi casa, se la llevo el jardinero Y mi cabeza muy fría sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra y ahora soy el pagador Se la robé y me la quitaron, se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Yo estoy del otro lado del portón Enviamos, esto es El Espejo y dice Rodeada de amigas te encontrabas La tarde que frente a ti pasaba Con tristeza oí que te decía Que baja está cayendo tu mirada Yo sé que mi cariño ha despreciado Mil hombres que ofrecen sus riquezas Yo solo corazón casi postreo Porque yo estoy hundido en la pobreza Las nubes por el cielo van llorando Las aves van cantando mi tristeza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Ya casi recuerdo quién me dijo Cuidado no vayas a humillarte Tal vez fueron palabras de mi madre Háblate un cariño que no podría engañarme Con llorando con llorando Con llaves de perlas que habrán dado Dinero y amor según parece Yo espero que el espejo te defraude Al fin que la pobreza no envejece Las nubes por el cielo van llorando Las aves van cantando mi tristeza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza No estoy marrachadito con lo que se antoja Un botezón, compadre A tu madre Esperanza perdida Márquelo, yo, con Por los ojos de la virgencita Si me muero que me lleve el diablo Pero es cierto que tus labios rojos Se volvaron de mi corazón Aunque con esperanza perdida En ti le echo solo un triste vuelo Me perdono la traición que hiciste Que matara toda mi ilusión Hoy vas a sentir Que el dolor muy bien Porque nadie más Te podrá querer Los ojos de la virgencita Si me muero que me lleve el diablo Pero es cierto que tus labios rojos Se volvaron de mi corazón Se volvaron de mi corazón Aunque con esperanza perdida Que el dolor muy bien En mi lecho solo triste vuelo Que el dolor muy bien Que el dolorически suave Que el dolor ¡Ay, qué doble! Enviamos a los temas rechaditos, esto es Gaviota, ¡cierro! Te fuiste a volar, Gaviota, cruzaste ese lancho mar Por otro amor me dejaste, y yo sin poder volar Mañana cuando amanezca, me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte, las alas te de cortar ¿Para qué? Para que nunca me dejes Y que sepas, y que entiendas que te quiero Ya no quiero, andar sufriendo en esta vida ¿Para qué? Para que, si no hay por qué Mañana cuando amanezca, me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte, las alas te de cortar ¿Para qué? Para que nunca me dejes Y que sepas, y que entiendas que te quiero Ya no quiero, andar sufriendo en esta vida ¿Para qué? Para que, si no hay por qué ¿Para qué? Para que, si no hay por qué Hay unos ojos, dice y suena Hay unos ojos, dice y me miran Ya sé que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos no he visto yo Todos dicen que no te quiero Que no te adoro, comprensí Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti ¿Quién pudiera gritarse de Dios? No hay quien pudiera besarnos más Cosamos siempre el azul de este Dios Oh, cómo más bello me he visto yo Mejor de la que te adoro tanto No tengo dicha, no tengo yo Todo es vida, no tengo calma Me duele el alma de tanto amor Seguido ¡Suscríbete! 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 Dice, vamos a mirar para acá, los temas rechaditos, ingratos, ojos míos Ingratos, ojos míos, no me dejan en paz, cada vez que los miro, los quiero más y más Por esos ojos míos, no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes, me voy a enloquecer Ellos tienen la culpa de mi grande ilusión A ver que te recuerdo, con todo el corazón Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Ingratos, ojos míos, porque serán así Voy a llorar de pena, me voy a condenar Porque por culpa de ello, no te puedo olvidar Cuando te estoy mirando, mi amor sufre por ti Ingratos, ojos míos, porque serán así Ingratos, ojos míos, no me dejan en paz Cada vez que los miro, los quiero más y más Por esos ojos míos, no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes, me voy a enloquecer Enviamos la rama del mesquite para mi compa May Que anda tirando bote, el viejo anda pedo Dice, ¡ámonos! ¡Vamos! 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 La rama del mesquite, donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste, se comenzó a secar Sus hojas eran verdes y ya son amarillas Parece que comprende que yo estoy sin vida La rama del mesquite, igual que yo se muere Amor, si algún día vuelves, te vas a visitar Al panteón de los enamorados Pero sobre mi tumba no me vayas a llorar Mi crucerá Mi crucerá La rama del mesquite La rama del mesquite, y yo estaremos juntos Mas no te pongas triste, todo tiene su final No pasa nada No pasa nada Mi crucerá Mi crucerá La rama del mesquite, y sabrá La rama del mesquite, y yo estaremos juntos Lo mucho que te quise La rama del mesquite, y yo estaremos juntos Mas no se pongas triste, todo tiene su final Quedamos Quedamos Como supongo mi'. Como supongo, mi sueño Que yo de ti soltero Es que la vecina me puso entero 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 Como se dio cuenta tu hermano Que yo a ella no le tengo miedo Es que la vecina me puso el dedo Y te de querer Toda la vida te voy a amar Mientras yo viva y te de seguir Por donde vayas y te llevaré Dentro de mi alma Ninguno de tu casa a mi me quiere Será por feo Es que la vecina me puso el dedo 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 Ya Se le da alguien Cumbia 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 Sube Sube Cumbia 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 Y te de querer Toda la vida te voy a amar Mientras yo viva y te de seguir Por donde vayas y te llevaré Dentro de mi alma Ninguno de tu casa a mí me quiere Será por celos, es que la vecina me puso el dedo 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 ¡Yeah! Y ahí quedó esta cumbia para todos los bailadores Que pare de parte los amigos ballitos ¡Yeah! Y veamos por quererte mujer con tanto anhelo Dice Hoy no vas Uy Quererte mujer con tanto anhelo Y en mi afán de adorarte como a Dios Ahora soy infeliz y el mismo cielo Puso el mundo de olvido entre los dos Lloro, mi arrodillo, canto y rezo Ante el Cristo que me tiene que juzgar Para ver si por medio de todo esto Manda un ángel que me venga a consolar Aunque el pecho de piedra que atalade Esta pena terrible Tan atroz Yo te habré de querer Como a mi madre Y a la vez Adorarte como a Dios Yo me arrodillo, canto y rezo Ante el Cristo que me tiene que juzgar Para ver si por medio de todo esto Manda un ángel que me venga a consolar Eso Ahí quedó Esta bonita melodía para todos ustedes en vivo Mayitos Mucho gusto, complacimos Seguimos adelante Fuñalada Trapera Me estoy muriendo Me estoy muriendo Y no Como si nada Como si al verme Te alegraras De mi suerte Que maldices Que maldices Que no supiste Perdonarme Que maldices Que me pangas con la muerte Que estoy muriendo Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Música Si me engañabas O con la mía Traicera Traicera La puñalada que me diste fue trapera De esa se salva y en un día en el corazón Quema la forma de pegarle a un corazón Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Engañadas con tu labia, traicera La puñalada que me diste fue trapera De esa se salva y en un día en el corazón Quema la forma de pegarle a un corazón Música Dijo te le dije que si va o no volvería Que al fin yo no la querías, no la querías, no la querías El tío pasó suelo hasta pedecer el cielo Con penas yo lo haría de mensajero, de mensajero Y se puso triste Y se puso triste Y se puso triste Y sufrió por ella mi gorrión Y sufrió por ella mi gorrión Y de paso a mí me lastimó el corazón Música Música Me dijo te le dije que no intentara estrategias Y encima yo no la querías, no la querías Y encima yo lo haría de una estrella, de una estrella Y el tío pasó suelo hasta perderse el cielo Con penas yo lo haría de mensajero, de mensajero Y se puso triste, y se puso triste, y se puso triste Y lloró por ella y gorrió, sufrió por ella y gorrió Y de paso a mí me lastimó el corazón Y se puso triste, y se puso triste, y se puso triste Y lloró por ella y gorrió, sufrió por ella y gorrió Y de paso a mí me lastimó el corazón Y se puso triste, y se puso triste, y se puso triste Ay que lloró por ella y gorrió, en vivo para todos ustedes Que bárbaro, complacimos Gracias 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 Gracias